Yo vine a contar la historia De como ese hombre me envenenó Malos deseos, no hay esperanza Cuchillo baila en mi garganta Quiero creer, mi hermana, que te no es el fin Todavía siento el coraje pa' vivir Sobre las ramas de su cuerpo Aquella noche una serpiente me mordió Y su veneno me ha perdido Tan adictivo que el placer ahora es dolor Soy de veneno, puro veneno Inevitable con tus besos No tengo frenos, ni antídoto papá Así que márchate, no tengo más que dar ¡Cabre! Ay de mí, ese hombre me envenenó Que sufrí, la cultura me arrebató Ay de mí, ese hombre me envenenó Que alguien me diga cómo puedo remediarlo Necesito un remedio Esa pasión me tiene tan atrapada Amargamente enamorada Cada momento en el que yo pienso en ti Siento que estoy más cerquita de morir Ay Dios mío Soy de veneno, puro veneno Inevitable con tus besos No tengo frenos, ni antídoto papá Así que márchate, no tengo más piedad ¡Cabre! ¡Au! Ay de mí, ese hombre me envenenó Que sufrí, la cultura me arrebató Ay de mí, ese hombre me envenenó Que alguien me diga cómo puedo remediarlo Ay de mí, ese hombre me envenenó Ay de mí, que sufrí, la cultura me arrebató Me arrebató Ay de mí, ese hombre me envenenó Que alguien me diga cómo puedo remediarlo Ay mi cultura, por Dios No tengo así, todo papá No tengo en ti, todo Ay de mí, tírame coraje para vivir, para vivir Que sufrí, ese hombre me envenenó Me envenenó Ay de mí, ay, ay como me envenenó Me envenenó, me envenenó Cómo puedo remediarlo Ay de mí, ese hombre me envenenó Que alguien me diga cómo Que alguien me diga cómo Que alguien me diga Que alguien me diga cómo Que alguien me diga Que alguien me diga cómo Librarme de ti De ti De ti Gracias por ver el video.